hasta nueva york allá en los eeuu vamos a ver si ya lo tenemos en la videollamada y alguien nos va a auxiliar a traducir verdad porque no habla español ya lo tenemos en la línea en la videollamada ya pastor donald cómo está muy buenos días aquí en morelos allá qué hora es en nueva york buenos días hermano y feliz navidad y por favor yo hablo español pero muy poco excelente excelente pues quisimos tener este este enlace con usted porque pues son es una temporada importante para la fiesta la diversión pero también para el espíritu pastor sabemos que usted ha estado aquí en el estado morelos ha participado en cruzadas de sanación organizadas por la red de las iglesias evangélicas de morelos y hoy queremos hoy queremos que nos comparta un mensaje en esta temporada qué debemos hacer qué es lo importante qué es lo central de estas fechas especialmente la navidad um you're gonna have to give me a minute to let my interpreter helped me here nice and loud they want to know if how was your um what where you can share for us on this holiday because like you have been make this big advance as crusades and morelos all the all the evangelists all the miracles i want to share Me gustaría compartir con todos esto porque porque entramos en esta navideña tenemos que entender que todo el propósito de Navidad es por el nacimiento de Jesucristo. Y él trajo con él todos los recursos de los cielos. ¿Por qué dijo? Porque el cielo está en las manos y él lo trajo consigo. Porque no solamente es palabras, es poder. Y quiero que todos entiendan que Jesús es la razón que tenemos Navidad. Y no es un pequeño bebé. Celebramos su nacimiento. Pero es nuestro Salvador. Y vemos milagro, milagro por la verdad de quién es él. Lo vemos en las cruzadas. Lo veo en mi propia vida. Algunos meses antes yo me caí aquí en nuestro edificio de dos metros de altura y me caí en la frente y era un golpe muy duro. Cinco semanas después estaba en México preparando para la cruzada que ustedes apenas mostraron al público y mi cerebro empezó a sangrar. En un domingo por la noche los doctores tenían que retirar un pedazo de mi cráneo y entrar a mi cerebro para detener el sangrado. Y dos días después tuvieron que hacer lo mismo pero en mi lado izquierdo. Tenía que nuevamente quitarme una parte de mi cerebro de mi cráneo para poder limpiarme otra vez. Diez días después de mi cirugía me estaba recuperando una casa muy hermosa de una familia muy agradable. Y Jesús vino del cielo se mostró frente a mí y me dijo y me dijo yo quito muerte sobre ti y yo sé lo que él supo lo que él dijo y la muerte vino a llevarme pero el creador del universo hizo otro milagro más y quiero decirle a todos ustedes que nadie importe el milagro que ustedes necesitan Dios es más grande Dios es más grande que todos Buena experiencia nos ha compartido Pastor sin embargo bueno usted tiene la fe mucha gente afortunadamente también la tiene para las personas que dudan y las personas que no tienen clara esta situación díganos por favor que se puede hacer cuáles serían las señales cuáles serían las cosas que nos podrían hacer reflexionar sobre nuestra condición humana frágil y sobre la existencia de una autoridad superior they want to know which word you will give to those people they don't know they don't know they don't see the signs of God they don't have the reflection the view for those people that have the faith low for they can see I want to tell everybody something I want to tell everybody something les quiero mencionar algo a todos no importa si ustedes nunca han visto Dios moverse no importa si ustedes estuvieron en la presencia de Dios en un milagro porque el deseo del Espíritu Santo es de probar en cada uno de nosotros corazones de que Dios es real todo lo que necesitamos es un pequeño grano de mostaza de fe ¿saben? la Biblia dice que si tuvimos la fe en el tamaño de un grano de mostaza es todo lo que necesitamos y Él hará lo demás quiero decirle a todos que Dios es real y realmente los quiere cada uno de ustedes un mensaje muy poderoso Pastor muchas gracias por último ¿qué nos recomienda para prepararnos para esa gran fecha el día 24? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿cómo hay que prepararse? más que para la fiesta o la cena con nuestros semejantes con nuestra familia y con nosotros mismos muy buen mensaje me gustó pero ¿qué nos recomiendas para que podamos ser preparados y saber qué hacer bueno, eso es muy fácil mira cada persona que ha muerto sin Jesús haría lo que fuera para tener tres minutos más de respiración para poder aceptar a Jesús como su Señor y Salvador así que los quiero saber a todos para el 20-24 si tú no conoces a Jesús tienes que descubrir quién es y si tú ya sabes quién es Jesús tienes que ver de ti mismo y decirte ¿cómo la haré para recibir más de Él? ¿cómo puedo acercar más a su presencia? hace años tuvimos aquí un gran milagro que sucedió aquí en nuestro colegio bíblico el Espíritu Santo físicamente apareció aquí en nuestro edificio y los estudiantes estaban asombrados cambió nuestro colegio pero había un mensaje en esa visita el Espíritu Santo hizo muy claro que Él estaba hambriento de tener una relación con nosotros una relación personal con cada uno de nosotros si eres ahora un cristiano y tu cristianismo está muerto o no tiene mucha compasión mucha pasión es porque no quiere Dios ahora mismo te digo Él no retiene su amor Él lo que quiere es amarte el Espíritu Santo está hambriento de tener una relación profunda contigo no hay ningún cristiano en México no hay ningún cristiano en Estados Unidos que no pueda estar cerca de la presencia de Dios y Él está hambriento para esa relación Él desea tener una relación íntima con cada uno de nosotros con cada uno de ustedes y eso puede hacer que 2024 sea diferente pastor por todas sus aportaciones sus conceptos me gustaría que ya para concluir bueno recordar también usted ha estado aquí en el estado de Morelos seguramente ha compartido también con los cristianos los que están en su red de iglesias evangélicas y bueno a ellos y a todos los moreles en general a todos los ciudadanos de nuestro estado compártanos por favor un mensaje de nosotros que debemos hacer desde esa creencia desde esa idea que nos ha dicho que debemos hacer para con el resto de lo que estamos viviendo hoy en el mundo hoy tenemos guerras tenemos homicidios tenemos contaminación creciente por favor denos algún mensaje sobre ese tema sobre nuestro comportamiento como ciudadanos como personas para con los demás para con nuestro ambiente para con nuestro entorno mira tu voy a dar una respuesta muy simple ve afuera y ama a los a los que no han sido amados eso te dará coraje va a tomar paciencia pero quiero decirte ahora si quieres cambiar tu relación con Dios acepta su misión Jesús tenía dos misiones profundas de venir a buscar al incitado y destruir los planes del diablo cuando nosotros salimos y aceptamos el amor de Jesús y incondicionalmente amamos a la gente vamos a liderar una vida de milagros tendremos una relación muy poderosa y quiero 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 sugerir a todos que hay una manera muy simple de hacerlo solamente hay dos pasos para su suceso con Dios hay dos pasos para poder tener éxito con Dios paso uno y paso dos tú te rendirías a su voluntad te rendirías a su manera te sometes a su misión si tú haces eso tú cambiarías a México en el nombre de Jesús gracias desde Nueva York desde Nueva York hasta el estado de Morelos muchas gracias pase felices fiestas que tengan una excelente navidad mejor año nuevo y ojalá en otro momento sigamos compartiendo ideas conceptos acerca de lo que hoy hemos platicado muchas gracias pastor que tenga una excelente semana muchas gracias hermano y Feliz Navidad Feliz Navidad hasta luego de Nueva York